Vamos a recorrer el mundo con las noticias internacionales más destacadas. Amables oyentes, un placer saludarles. Feliz año para todos. Soy María Teresa Amaya. De inmediato, las informaciones. Los contagios de COVID-19 declinaron en la ciudad china de Xi'an, según datos oficiales divulgados este lunes, mientras las autoridades destituyeron a dos altos cargos para fortalecer la lucha contra la pandemia. Diez arreos y un policía murieron el viernes en Haití durante un intento de fuga de la cárcel de Croix-des-Bouques, en la periferia de la capital Puerto Príncipe, indicó este lunes el vocero de la Policía Nacional. Los diputados de Francia empezaron a examinar este lunes un proyecto de ley que desea transformar el actual pasaporte sanitario en un pasaporte de vacunación, lo que provoca muchas críticas en un momento en que los casos de COVID-19 por la variante Omicron se multiplican. Y un récord de 28.395 migrantes clandestinos llegaron a las costas inglesas en 2021. Continúan las noticias internacionales con nuestro compañero Moisés Sánchez desde Bogotá. Adelante. Gracias María Teresa. Es un gusto volver a saludar a toda la audiencia del enlace radial informativo de Venezuela. Para todos un venturoso año 2022. Estas son las noticias en América. Más de 20 millones de personas están bajo alerta de tormenta mientras la nieve, la lluvia y el frío azotan el este de Estados Unidos. Tras un fin de semana de celebraciones apagadas, los estadounidenses se enfrentan a la incertidumbre de un nuevo año mientras la nación lucha contra otra ola de coronavirus. Estudio muestra que la variante Omicron se impuso rápidamente, pero los pacientes no están tan enfermos como con variantes anteriores. Hospitalizan al presidente Bolsonaro por obstrucción intestinal en Sao Paulo. Asesinan a más de 20 personas en Arauca en medio de combates. Desde Bogotá en Colombia, para el enlace radial informativo de Venezuela, Moisés Sánchez. Diario La Nación